Que el Calderón reacciona a las fuertes amenazas de su hermano continúa la polémica entre los hermanos Calderón. Esta vez que él utilizó el mismo medio que Nano, Instagram, para responderle. Luego de que esta madrugada Nano Calderón se lanzara en contra de su hermana Kel Calderón, por criticarlo en una entrevista y asegurara que le daba asco y que cavaría su propia tumba si seguía hablando de él. La influenciadora respondió, te puede interesar, vas a cavar tu propia tumba. Nano Calderón amenaza a Kel tras sus críticas a través del mismo medio. Historias de Instagram. La futura abogada se refirió a la polémica respecto al tema que todos me están preguntando, Les agradezco por preocuparse por mí, comenzó diciendo, para luego agregar, Quiero decirles que amo a mi hermano con todo mi corazón, sin importar lo que pueda hacer o decir de mí. Si me quieren, no entren a insultarlo a él ni agredirlo en ninguna de mis redes sociales, pidió finalmente Kel. La respuesta de Nano. Su hermano rápidamente reaccionó a las palabras de Kel y a través de Instagram le pidió que dejara de mentir Pero sus siguientes historias mostrarían casos de personajes públicos en los que ella estaría directamente involucrada. Seguir leyendo.